Continuando con el vídeo con Abraham Lincoln, él se veía muerto y la gente sobriotando, un sueño premonitorio. Personajes famosos también como Albert Einstein, el mentor de la teoría de la relatividad, pues gracias a un sueño que tuvo, pues descubrió la teoría de la relatividad en el sueño, él se veía en un trineo descendiendo a gran velocidad y conforme alcanzaba mayor velocidad, las estrellas cambiaban de posición. Descubrió gracias a ese sueño la teoría de la relatividad. Sueños premonitores han tenido personajes como César Augusto y también como el poeta Federico García Lorca, porque 5 o 6 años antes de que falleciera y lo asesinara, él soñó que había fallecido y que le depositaban flores. Es un misterio también porque hay ciertas personas soñando, parece que anticipan el futuro o alguien se lo comunica. Y hasta hay personas que han soñado que dentro de una habitación entra una rata y a la semana siguiente había una rata en la casa. Entonces son cosas, son como avisos desde el más allá. El general del oso podría atribuirlo a mensajes de nuestros familiares o nuestros espíritus que nos acompañan, los ángeles. Y son como mensajes telepáticos. Pues nada, pues un saludo y hay mucho que investigar en el campo de la mente y de la psicología humana. Y hay que investigar y tratar enfermedades también como la demencia y como afecta la nutrición y el estrés a la mente humana. Pues nada, espero que os guste y bueno, intentaré añadir más cosas sobre este campo. Un misterio, el mundo de los sueños, el mundo onírico. También muchas personas han tenido inspiraciones a través de las musas, a través de los sueños, que han descubierto grandes inventos. Y a Eureka. Un saludo. Buenas. Hago este vídeo porque voy a hablar sobre algo misterioso que son los sueños premonitorios. ¿Qué son los sueños? Pues eso es un misterio porque los grandes psicólogos hoy en día no saben por qué soñamos, qué función tiene un sueño. Y bueno, están relacionados los sueños a lo largo de la historia con premoniciones y precondiciones. De hecho, he investigado, he descubierto que Abraham Lincoln, semanas antes de su asesinato, soñó que él estaba al día fallecido. Uno de los sueños en Galicia dicen que cuando sueñas que se te caen los dientes que se te va a fallecer un familiar. Eso suele pasar. Estoy seguro que mucha gente que ve este vídeo le ha pasado que ha tenido ese sueño, que desgraciadamente ha fallecido alguien. Es cosa de la vida. Al final todos vamos a morir. Unos antes y otros después. O quizás nos reencarnemos. Un saludo.